hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fiction series y bueno hoy el tema es la evolución de la saga resident evil este tema es bastante bastante de variedad de opinión ya que estarán los que estén ahí es que esto es una mierda es que ahora el terror es una puñetera mierda es que las cámaras fijas eran la hostia y esto es una mierda es una mierda ya no está ahí perdiendo toda la esencia y otros diciendo o es que el terror una mierda ahora cuanta más acción mejor porque habrá algo de terror por cosas de pues bueno yo sinceramente no tengo una opinión extrema ninguna de las dos y cuál pues bueno evolucionar de tener cámaras fijas a lo actual estaba bien pero yo creo que muchos fans que es andan pidiendo o es que quiero un ración tábil del terror pues luego sacan el resident evil relations que regresan los orígenes en la 3ds y como es de 3ds ya nadie le hace ni puto caso por lo tanto me parece ilógico yo lo personal ese juego me lo compré lo tengo ahí con su edición limitada y vamos está genial su edición limitada además cuesta 60 euros lo que te pueda costar un juego normal de de la ps3 son los 360 9 y bueno en ese ese juego regresa a los orígenes y yo creo que a lo mejor los recientes y el antiguo podían dar más miedo porque sé y luego llegan ahí los emisiones finales y tras estar ahí un terror investigación pues ya como en todos los recientes es el desmadre de andar a escapar de todas partes por lo tanto y la evolución de la saga sobre todo en en los recientes numéricos es algo que a la que a los fans que estaban ahí desde el principio es que lo odian ahora el reciente el 4 o es la leche es la leche si el que empieza con la acción y reduciendo el terror oye por qué coño aclamos un juego que va hacia el camino y la acción si queréis que siga con el terror puro es algo totalmente ilógico además es que es normal que hoy nos direccionamos hacia la acción pues venga más acción rociente del 5 ahora lo hacemos toda acción y el terror a tomar por culo y claro normal que salga eso la verdad aunque vamos yo sinceramente me encanta en resident evil tanto el estilo del terror como el de la acción es una gran ventaja eso sí la operación rancón city vaya mierda que ese lo probó que ese lo probé y vamos hace falta decir que no sé que yo lo ultracatearía a ese juego la verdad bueno a ver ahora actualmente hay mucho debate con el último juego que han sacado de esta saga y por eso está detrás de fondo el resident evil 6 vale ahora hay bastante polémica como la hubo con el resident evil 5 en su momento pero mmm esta vez están ahí los los que dicen que eso ya no parece un resident evil que ha perdido más esencia que el que la poca que había en el resident evil 5 pues no no más que en el resident evil 5 hay más que en el resident evil 5 hay mmm hay muchísima gente diciendo eso de de que de que el resident evil se está haciendo una toma por culo ahora ahora es prácticamente un juego de acción están los que dicen que hasta no es bueno de acción vamos yo creo que los que dicen que no es un buen juego de acción siquiera son los que juegan la campaña de jake que es así que es una esa es la campaña de jake vamos por mí que no lo hubieran incluido la leche esa la venden como dlc y yo no lo compro la hostia porque porque es que esa campaña en mala y vamos en se dice que que es que se parece al resident evil 3 nemesis pues joder yo que no he jugado al resident evil 3 pues me hacen una publicidad metiendo esa campaña que supuestamente es de ese estilo es como 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 sea así pero con menos recursos se lo pago al su aunque bueno el resident evil 6 está yo creo que está todo flipante todo genial menos la campaña de jake y bueno yo entiendo a toda esa gente que anda diciendo que que es que cada vez se parece más al call of duty que es que es de base a acción ya ya que yo la primera vez que probé en la demo que sacaron gratuita antes de sacar el juego que ya lo tenía reservado y todo pues la primera vez que jugué la campaña de chris a mí me pareció un call of resident ya que joder es que pareció una es que yo vi en ese momento una mezcla de call of duty resident evil 5 pero con mejores gráficos que ambos uy me van a matar todos los del call of duty y el resident evil 5 por decir que tiene mejores gráficos pues sí sí hay que reconocerlo hay un una mezcla ahí que tiene casi todos los elementos en plan call of duty hasta tienes que bueno en plan call of duty battlefield que joder tienes que estar por ahí de detrás de un tanque que te abre las puertas eso eso es algo a lo que estoy acostumbrado con el battlefield 3 la verdad es que a mí me pareció como un a mí la campaña de chris luego luego por gameplays que he visto más adelante ya no es así ya es más resident evil pero resident evil te acciona lo resident evil 5 claro pero en otros momentos que no es el de la demo no es tal tanto en plan call of resident ni nada por el estilo vale como como ahora me tienen que salir líos del ordenador de repente la campaña de león vamos yo es que flipo con ella está super currada y ese es de terror puro yo creo que no tiene no tiene tanto terror como el resident evil relations que era todo terror menos los tres últimos capítulos que claro son los de ir ahí escapando de todos los lados ahí con un temporizador y luego ala ahora tiene Skirta hacer no sé qué a un sitio tras descubrir ahí todo el tema en el resident evil 6 en la campaña de león tiene terror puro pero yo creo que no regresa tanto a los orígenes como puede hacerlo el resident evil relations pero al fin y al cabo lo hace ¿no? y creo que eso es lo que pedían ahí los fans en ese momento que hubiera un regreso eso eso sí yo no entiendo eso de de que no sé todos ahí oh queremos un resident evil del survival horror no esa mierda la acción de resident evil 5 pues luego sacan a el resident evil relations pero uy es que es de 3ds a la mierda pues oye te jodes te jodes claramente porque en las sobremesas en plan ps3 Xbox 360 pc y puede que wiiu sale el juego con más comercialidad con más acción para hacerlo más atractivo en la 3ds te lo te lo hacen más puro porque no aspira a tantas ventas aunque vamos no sé si vendió 3 millones y pico o algo así o 4 no sé es que si quieres un resident evil puro vete a la 3ds te pillas el resident evil relations y si no te conformas con la campaña que de león del resident evil 6 te gastan más pasta y a tomar por saco pero no te estés quejando de que se va a la mierda a mi me parece que el resident evil 6 ofrece realmente todos los estilos característicos de la saga y no sé me parece que contenta realmente a casi todo el mundo con ello sabes tiene ahí la el terror la acción y y como coño clasifico lo de jake supuestamente es un estilo más a lo resident evil 3 pero en que coño se parece al resident evil 3 esa cosa de la esa cosa ya no lo llamo campaña jake es que ya lo llamo cosa en que coño se puede parecer al resident evil 3 es que como se parezca ya digo el resident evil 3 no la es que yo esa yo eso no no lo clasifico es que yo creo que sobra básicamente aunque bueno seguramente tendrá algo importante en la historia pero hombre yo lo quitaría de campaña y solo puedo tener un punto de intervenciones de de jake y se ríe no en las otras campañas o secundario pero vamos es que es un tema bastante extenso y del que me gustaría que los que vireis este vídeo opinarais sobre que os parece la evolución de la saga resident evil que os parece como ha ido evolucionando esta gran saga en otro vídeo si queréis hablo de la nueva película resident evil 5 la venda la venganza recomendable verla en 3d yo la he visto vale si queréis hablo de ella en otro vídeo y bueno que me queda decir pues si os gusta suscribirse like o lo que queráis y hasta luego o o o o o o o o